Por mi atado estás presente Y en el parque me quedé Esperando que regreses El agua se devolvió bien En el cielo va a estar esforando Que la maestad siguieras cantando Por las calles van Las chicas cayendo Reinovís y atraen Tus y ornamentos Nuestros recuerdos Trataré de ser más fuerte Más indiferente Cada foto que me encuentre Cada sueño que vuelves Vuelves, 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 vuelves Sirenas cantando Por las calles van Dos chicas corriendo Reinovís y atraen Concibí a lamentos Nuestros recuerdos 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 Soy costura de tiempo